¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Tigres en contra del Juárez. Deja tu like ya de allá si crees que los Tigres vencerán a Juárez. Y bueno raza, quédense hasta el final de este video. Les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, así como el horario y la transmisión de este gran juego. Y bueno amigos, el estadio universitario recibe estos dos equipos en punto de las 7 p.m. hora del tiempo del centro de México. Por un lado tenemos al equipo de Tigres a los dirigidos por el Tuca Ferretti, quienes vienen de empatar contra el Puebla la jornada pasada. Empataron 0 a 0, pero entre semana tuvieron su partido correspondiente a la Conca Champions y en este partido amigos se llevaron la victoria, por lo que el equipo de Tigres llega motivado a enfrentar al Juárez. Por otra parte amigos tenemos al equipo de Juárez, quienes se encuentran en puestos de liguilla. Actualmente se ubican en la posición número 6 y bueno, vienen de caer estrepitosamente la jornada pasada ante León y en esta jornada que visitan a los Tigres buscarán llevarse la victoria. Y bueno gente, el partido entre Tigres y Juárez podrás seguirlo a través de la señal en vivo de TuDN, en este caso sería Canal 5 o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook a partir de las 5 p.m. hora del tiempo del centro de México. Banda, hemos llegado al final de este video, si les gustó no olvides pagar tu buen like, comentar aquí abajo en la caja de los comentarios y nos vemos para un próximo video.